Gracias a toda la gente, el amado de mi amigo Cromache salió un segundo que dice más o menos a ti. Llegó la mañana y muy curioso pensaba, 38 grados y mi cuerpo desmulaba y tú negociabas con un mañanero que no soy chiste o me duele la mano. Si me pegaste, si me trataste mi chuta, si me decía cosas raras, mi negrito me ataba, me gritaba, dale dale guache, dale guache que para el mundo te pago, quiero una sobra. De un grame pasa damage, para el arreglo de la cama, mi negrito de amesas, ni le pare el trauma que le provocaste a mi amigo Gordita. No me sonas, no, no me ardejo por mi seguridad No me sonas, no, ala al me lo quiero a ver de yo No me jamás ni le dices que me llaman No me jamás ni le dices que me llaman Y es que ya nada tiene sentido, así me voy a decir Pero esta masofrista, esa mujer descarada y loca Con esta curva que borrada me provoca No sé pensar, no sé temblar, no sé imaginarme esas cosas Que me voy a decir que me voy a amar Pero no sabe lo que es estar abajo de un animal Esperando a terminar para llorar de angustia en un rincón Y sabe que volverás porque no está con fuerza, porque quiere más Porque te canto ver me arrastrar hacia tu pie Si volverá a pasar de mí otra vez Si no sé, no sé, no sé Gracias a toda la gente El amado de un niño ¡Gracias! ¡Gracias!